¡Lo haremos, Kazoo! ¡De acuerdo! El encuentro se reinicia. Ono con el esférico. Los hermanos Koryoto corren jugando sin balón. Avanzan directo hacia la portería del Yuki. Ono avanza desviándose hacia la banda y manda a un centro muy alto. Parece que los hermanos Koryoto tratan de repetir la jugada anterior. Pero el defensa Blue se da cuenta y corre a su fuerte junto al coste derecho. ¡Kazoo, ahora! ¡Sí! ¿Qué cosa? ¿Se cayó? Algo extraño está ocurriendo en el campo. Masao se tira sobre su espalda deslizándose por el terreno y Kazoo lo sigue de cerca. ¡Aquí voy, Masao! ¡Kazoo se arroja sobre Masao! ¡No! ¡Sí! ¡Nuestra rebota que cae! ¡Huracán! ¡En el cielo! ¡Kazoo sale disparado hacia lo alto por el impulso que los hermanos Koryoto consiguieron al unir sus pies en el esfuerzo! ¡Kazoo alcanza el balón y lo remata de cabeza! ¡El portero Al se lanza! ¡Y el espérico se impulsa en la red! ¡Gol! ¡Los hermanos Koryoto consiguen un gol increíble! ¡Es increíble! ¡Oh!